hola hola mis corazones cómo están bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más a un blog más en este día les traigo charan charan como todo emprendimiento tiene su sacrificio me toca en esta vez hacer algunos diseños de prendas para mi negocio o tiendecita que quiero poner de aretes estos aretes en un principio se han hacido porcelanicrón esa es la modalidad que estoy estudiando en la escuela bona y me han enseñado a hacer la masa del porcelanicrón también quiero juntamente con el porcelanicrón hacer cómo se llama esto también ir implementando lo que son los aretes de arcillas arcillas polimérica hasta ahí quiero llegar o quiero también tener ambas por el momento van a ser así como le dije en porcelanicrón esto es un preparativo que se hace la masa aquí casera por eso es una masa que viene quedando como la porcelana es una masa bien firme ya después que seca en este día me toca hacer estoy elaborando un diseño que he visto tanto muchas veces muchos en pinteres y en otras en otras tiendas y se venden muy bien son estos como le dicen ellos churritos y se llaman ser serpintinela hay esperense se llaman serpintina más el color en la que se hagan estos he visto que la gente tiene mucha acogida con este tipo de joyería y a mí me fascinó estoy aquí tratando de hacer como el modelo que quiero adaptar no es el que va a salir definitivo sino es tratando de hacer el modelo para luego entonces ya de ese modelo ir mirando cuáles son las fallas donde están los errores y hacerlo a perfección realmente este a pesar de que lo que es un modelo me encantó también a mi esposo le encantó y a otras personas más que le enseñe ese modelo no terminado sino solamente me faltó las arcillitas o el aretico que va dentro del hoyito de la oreja es lo único que me faltó por ponerle a todo el mundo le encantó le gustó ese modelo esto va a ser también parte de los vídeos porque realmente estoy trabajando día a día con este tipo de negocio es como esta youtuber nadie que ella tiene su negocio de de venta de de velas aromáticas y entre otras cosas también hay otras youtubers que hacen lo mismo tienen una página web y cada día o dependiendo le graban como pedacitos de lo que están haciendo para que la gente se vaya motivando y vaya mirando cuál es el producto por eso se lo pongo de entrada aquí en este vídeo espero que le guste que me apoyen que realmente esta es mi verdad o sea es lo que estoy viviendo estoy muy enamorada de este negocio espero que dios me me ilumine me llene de gracia paciencia sabiduría y entendimiento y de todo y de todo y de todo para seguir adelante así es que mis chicas así comenzamos este vídeo espero que les guste y Y ya por aquí, mis chicas, estamos desayunando, ya eran como las 10, y nos vamos a poner a limpiar, ya es de tarde, señores, aquí, yo voy a dejar este clip para que ustedes vean, que después que uno sale de trabajar, señores, miren, uno tiene que ponerse una musiquita, un bailecito, relax, cogerlo suave, porque miren, las cosas se estresan, salen mal, salen bien, el caso es que uno tiene que poner su musiquita a la hora de ponerse a hacer los oficios, ya por aquí eran como las 3 de la tarde, y yo no había hecho nada más que trabajar aquí con mis aretes, y me tocaba hacer todos los oficios todavía, y me puse una musiquita y me puse a hacer mil moriquetas, mil musarañas, para votar como esa, para hacer la transición de lo que no está vaciando a el día de la casa, la verdad es que no es fácil, pero hay que sobrellevar las cosas, usted tiene que salir a trabajar, usted tiene que llegar a la casa contento, póngase una musiquita, una cosita, póngase a bailar, con el swap, con el cova, con lo que usted tenga a mano, con el cova, y usted verá que la situación le va a cambiar, le voy a dejar un pedacito aquí, con la musiquita que yo tenía puesta, para que usted escuche, y usted tiene que ir a la casa, 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 para el mundo